hola muy buenas tardes hoy estamos con adri ella es la dueña de mundaca un reconocido local de la ciudad de santa fe y vamos a armar con ella valijas hoy ella está viajando a donde nos querés contar a la india y a tailandia bueno es un destino súper sofisticado no es de lo más común cuántos días se van a abrir 20 bueno entonces vamos a armar equipaje para 20 días y lo primero que vamos a estar mostrando es la elección del equipaje justamente como vemos acá ella eligió esta línea de maletas de ripcar que son el tamaño tenemos acá el carrion y la misma valija el mismo modelo en el tamaño mediano que es el tamaño que se despacha como ella se va de viaje muchos días y también tiene pensado hacer compras en destino lo que decidimos fue que va a llevar esta maleta dentro de ésta sí y esto es lo que va a despachar entonces nosotros vamos a cargar esto de equipaje y el resto que sobre del lugar dentro de ésta éstas se pueden unir así para trasladar y que sea más fácil llevarlas cuando antes de hacer el despacho de la maleta perfecto como equipaje de mano en reemplazo de la tradicional cartera ella decidió llevar una mochila que es ideal para este tipo de viajes donde va a estar todo el día haciendo turismo que lo que suele ocurrir es que arrancas a la mañana muy temprano salís del hotel y te llevas todo ahí adentro y es súper cómoda para andar para sacar fotos además esa mochila trae muchísimos compartimentos son como bolsos inteligentes tenés compartimento para los anteojos ahí para dejar una birome anotadores y demás bueno acá lleva fundamental siempre decimos en el bolso de mano un paragüita de cartera es un paraguachico porque siempre es típico que en los viajes por ahí este se presenta una lluvia bueno con esos afamos es un pequeño paragüita ideal para viajes tamaño si peque que va súper bueno por acá que tenemos portadocumentos que también es inteligente que significa que te bloquea que te clonen las tarjetas de crédito entonces acá te entra el pasaporte el dinero bueno las tarjetas de crédito todo lo que vos tengas que llevar y lo calzar en la mochila organizador de cables que eso también va a ir en el bolso de mano quieres abrirlo y mostrarlo contanos que llevas ahí bueno cargadores cargadores el auricular inalámbrico y este cable citó que es para un libro digital espectacular también hay un cargador universal que lo tenemos allá con las otras cosas que después lo vamos a agregar ahí no olvidar por acá hay otro bolsito también este es lo que yo llamo bolsito inteligente este es un bolsito contanos para llevar adentro de la mochila por si hago compras y quiero llevar no me alcanza el lugar entonces lo sacamos de acá o para llevar el mate también perfecto buenísimo eso siempre vienen bien porque siempre después al regresar falta lugar buenísimo bárbaro bueno y acá tenemos el carrion que acaba a llevar este todas mudas de ropa como yo suelo decir resumen por cualquier inconveniente que llegue a surgir que el resto del equipaje que se despacha se demore se pierda o caso de robo que no va a ocurrir pero bueno siempre mejor prevenir acá vamos a llevar un resumen de todo lo que necesitamos en caso de que algo de eso suceda entonces podemos sobrevivir tranquilamente esos primeros días o incluso todo el viaje entonces acá vamos a poner este mudas de ropa interior traje de baño porque va a un destino de playa ropa de playa o jotas otro calzado y todo eso que se puede necesitar al llegar a destino puede llegar a parecer demasiado el equipaje que va a llevar pero ella realmente tiene intenciones de hacer compras en destinos entonces va a viajar con este carrion y con aquella mochila de mano y con esta dentro de la otra que es el equipaje que se va a despachar y